El esquema que tenemos hoy está en peligro el pago de sueldas, es imposible pagar con este déficit. Es cuestión de mirar los gráficos y se entiende claramente. Y también, eso para el empleo municipal, y para el vecino también saber que con este esquema que tenemos, los servicios que brindaba la municipalidad hasta ahora no van a poder seguir siendo los mismos. Vamos a tener que reestructurar todo esto, algo el gabinete de la municipalidad, los secretarios lo saben, ahora están viendo estos números ya con más claridad, y viene un gran desafío para todos nosotros, ver qué estado vamos a tener, qué municipalidad vamos a tener en los próximos tiempos. Sergio, bueno, creo que en el acumulado de los primeros 6 meses del año van a dar casi 40 millones de pesos de déficit, un poco más, ¿no? También hablabas, vos mencionabas que la caída de las ventas, los comerciantes. Bueno, esta mañana me acababa de enterar que hay un grupo de comerciantes que está trabajando para pedirle al municipio que no le cobre la habilitación comercial hasta fin de año. ¿Qué respuesta puede haber en eso? Bueno, conocemos el estado de los comerciantes, yo quería también que los comerciantes y toda la ciudad sepa cuál es el estado de cuentas de la municipalidad. Cada emprendedor, cada comerciante conoce muy bien cuáles son sus propios números, y creo, y tiene que saber cuál es la realidad de los números del estado, la realidad de los números de la municipalidad que le venía brindando servicios, algunos que los recibían y los palpaban todos los días, como la recolección de residuos, pero después había otros servicios que son indirectos, como venir al complejo deportivo municipal, como ir a cultura, hay gente que recibe asistencia de la municipalidad, tenemos un área para emprendedores, tenemos un área que está trabajando fuertemente, venía trabajando muy bien y fuertemente en todo lo que es la actividad turística. Bueno, todas estas cosas son las que tenemos que pensar entre todos, bueno, cuál es el estado que nosotros queremos tener, teniendo en cuenta que donde estamos ahora es en esta situación. Las líneas rojas son más grandes y más altas que las líneas azules de los ingresos. Hay una palabra, Intendente, que se utiliza en algunos casos, ¿no?, que es el default. Nos decía usted que el municipio no tiene deuda. El default es para aquel que contrajo deuda con alguien y no la puede pagar. Nosotros, históricamente, la municipalidad se ha manejado en un esquema donde la pequeña deuda que contraía era deuda que la podía pagar y la honraba inmediatamente, sin tener que estar diciéndole a sus acreedores, mira, ahora no te puedo pagar, el que se endeudó fue el otro, y ahora yo no te puedo pagar, y después vuelven al poco tiempo al poder y vuelven a defaultear la deuda que habían contraído. Bueno, todo eso es lo que sabemos que pasó históricamente en nuestro país desde hace más de 70 años. El caso de la municipalidad nunca ha sido así. Una opción para nosotros es tomar deuda. Hoy yo no estoy de acuerdo con eso porque uno no puede endeudarse para seguir manteniendo un nivel de vida que ya no puede tener. Entonces, hay que hacer otras cosas para poder seguir viviendo en un esquema totalmente distinto. Leímos por los medios que el COVID-19 iba a cambiar la forma de vivir de toda la humanidad. Bueno, también lo está haciendo con la municipalidad de Esquel. Volviendo al tema de salarios, ¿analizan un pago escalonado por rango? ¿Suspender también lo que son los aumentos acordados? Es parte de las alternativas. Esto lo tenemos que conversar con el SOEM, con los trabajadores de la municipalidad. Pero, primero, antes de empezar una conversación de estas, es justo que los empleados conozcan cuál es la realidad sobre la que está la empresa, que en este caso es el Estado, en la cual ellos están trabajando. Es parte de lo que vos acabás de mencionar, es parte de lo que puede estar en una mesa de negociación. No tengo la solución en este momento. Nos quedan tres semanas todavía para hablar, para ver cuáles son los proyectos. Cada secretario ya tiene instrucciones que le he dado, que tienen que analizar de su secretaría cómo pueden hacer para hacerla más eficiente. Es lo que le hemos estado diciendo durante estos cuatro años de gestión. Siempre hemos insistido para que hagan más eficiente el gasto público. Esto nos permitía a nosotros estar en el mes de febrero con ese cuadro, con ingresos que eran prácticamente casi el doble de los sueldos y con un nivel de gasto en obras muy importante, y conformando un fondo anticíclico, que justamente ese fondo anticíclico es el ahorro que tuvimos para algún tiempo complicado, que nunca supimos, nunca pensamos que podía ser tan complicado como este, y sabemos que ese fondo no va a alcanzar. Entonces tenemos que hacer algo inmediatamente para poder solucionarlo. Señor Intendente, ¿nos podría repasar o brindar un mensaje al vecino de la ciudad de Esquel, que quizás no maneja estos conceptos técnicos, como es el déficit, como es el default o otros términos? Porque uno al escuchar lo que viene exponiendo, escucha un déficit de 12 millones, 15, 16, hasta llegar a 27 millones este último mes, o es la proyección que tiene, 27 millones. ¿Qué le podemos decir al vecino de Esquel, que ve estos números realmente asustan un poco? Sí, creo que el más asustado soy yo, porque soy el responsable de tener que llevar adelante la municipalidad en este contexto que nunca manejamos. En mi vida privada y también en la municipalidad siempre me manejé, sabiendo que lo que gasto tiene que estar en relación al ingreso que yo tengo, tanto en mi economía familiar como en la economía de la municipalidad, y así lo hemos hecho hasta hoy. Y si tomo deuda, es una deuda que yo la puedo pagar, y rápidamente trato de cancelar esa deuda. Este esquema, en el esquema que tiene la municipalidad, sabemos que no es así, y lo que tenemos que saber todos es que muchos servicios que la municipalidad venía prestando, no se van a poder seguir prestando de la misma manera. Estábamos acostumbrados a tener un Estado que te resuelve todo, tanto el Estado Nacional como Provincial y el Municipal. Entonces, el vecino tiene que saber que nosotros vamos a tener que brindar menos servicios, no sabemos cuál vamos a tener que decidirlo, lo vamos a poner en consideración de todos también, pero tenemos que saber que el Estado, así como estaba, no puede seguir funcionando. Algo vamos a tener que cambiar, y ese cambio es justamente lo que se viene ahora. Pero para que uno entienda por qué hay un cambio, tiene que saber cuáles son los números reales, y el número es esta, esta columna que tenemos acá, de gastos de sueldo, de egresos, y a esto hay que sumarle esto chiquitito acá, estamos en un gasto de más de 60 millones de pesos, con un ingreso que es la mitad. Entonces, ahí tenemos que, antes que nos llegue esto, antes que llegue el agua al cuello, lo que tenemos que hacer es ver cómo descomprimimos la situación. Para esto, todo el mundo tiene que saber de que la situación es compleja, y así como todos piden que la municipalidad haga o deje de hacer cosas, la gente tiene que saber, el vecino tiene que saber, que la situación de la municipalidad en este momento ya no le permite estar haciendo cosas que se venían haciendo hasta ahora. Intendente, para que el empleado municipal haga su previsión de gastos, a partir de qué fecha debe tener en cuenta que puede llegar a algún tipo de complicación del cobro de su salario, a partir del sueldo de mayo, sería... Sí, ya el mes pasado, como dije, tuvimos déficit de 6 millones un mes, de 12 millones otro, y sin embargo, nosotros pagamos en tiempo y forma. Ya tuvimos dificultades en la fecha de vencimiento del mes pasado, los últimos días entraba mucho menos dinero de lo que a las cuentas municipales, de lo que debería haber entrado, de lo que entraba normalmente, y esto nos hizo que nos atrasáramos unos días, más allá que esto también produjo complicaciones técnicas en el área de sueldos, y bueno, complicó el atraso en unos días, pero ya los sueldos municipales han sido pagados, creo que el día martes ya estaban depositados, en la cantidad que estaba acordado, sin ningún pago escalonado, ni ninguna de estas otras cosas que conocemos que pasan en la administración provincial, en la municipalidad esto no ha pasado, y además con un aumento salarial acordado que no ocurrió ni en la provincia, la provincia hace muchísimos meses que no hay aumento salarial, ni tampoco en otros municipios. Nosotros lo hemos hecho y hemos cumplido y hemos honrado nuestras obligaciones con los empleados. Los empleados municipales son de los primeros destinatarios que tienen que saber cuáles son los números de la municipalidad y de que el esfuerzo que vamos a tener que hacer entre todos para poder seguir pagando en tiempo y forma es enorme, y que si no tenemos una municipalidad más eficiente en el gasto, una municipalidad que brinde los servicios por los cuales los vecinos nos pagan los impuestos, esta situación no se puede sostener en el tiempo y algo hay que hacer.